Ante la solicitud de los dirigentes y vecinos del sector Mangualito, maquinarias del municipio de Atalaíno, desarrollan trabajos de relleno y perfilado de la rampa del puerto de este sector. Marino Jamanca Pariamachi, gerente de desarrollo urbano de la comuna local, dijo que el trabajo que viene dándose en esta zona es con la finalidad de dar acceso a los comerciantes que traen sus productos a Atalaíno para ser comercializados. Asimismo, rellenar algunas zonas que se encuentran en bajo nivel y puedan construir sus viviendas en áreas más sólidas. Por encargo del señor alcalde, estamos trabajando aquí en la zona de Mangualito para dar acceso a los comerciantes que vienen de las riberas, de los ríos de Urubamba, de Ucayali, a expender sus productos aquí a Atalaíno. Ahora, como tú puedes ver, estamos aquí con la maquinaria arreglando la rampa de acceso para que precisamente ellos puedan acceder al mercado aquí en Atalaí. No solamente eso, estamos también arreglando con la maquinaria, traiendo material de relleno para mejorar sus accesos, todo el sistema de vías que tiene este sector de Mangualito. Asimismo, también con la maquinaria, a solicitud de los pobladores, de los vecinos, estamos rellenando, hay zonas aquí que todavía son de bajo nivel y necesitan un trabajo de relleno con material, para que ya luego ellos puedan construir su domicilio sobre un terreno más firme, más sólido. Estos trabajos se realizan en la cuadra 1 del Girón y Lebrando Fentes, donde se construyeron gaviones para la defensa ribereña, dejando un espacio para ser utilizado como embarcadero, en pero esta quebrada inaccesible por la altura de la misma, por lo que procedió con el relleno a pedido de los vecinos para darle mayor movimiento económico al sector. Tomás Alvarado y Delia Miguel, dirigente de la Junta Vecinal Mangualito, agradecieron a las autoridades municipales por este importante trabajo que vienen desarrollando en su sector. Además, dijeron que el gobierno local debería preocuparse de mejorar este acceso con una rampa para que los agricultores y pobladores embarquen y desembarquen sus productos con facilidad. Además, solicitaron más material de relleno para que el engavionado hecho en este sector sea protegido. A alegría que la municipalidad nos esté apoyando de esta manera, para que nuestros campesinos que llegan acá tengan la facilidad de desembarcar sus mercaderías por acá y así poder llegar al mercado.